¿Qué es el Vendor de Automóviles? ¿Qué es el Vendor de Automóviles? ¿Qué es el Vendor de Automóviles? ¿No es cierto? Sin embargo, y este es un concepto muy personal, empresario no es otro aquel que invierte su propio dinero. ¿Qué es el Vendor de Automóviles? Mucha gente o cosas por el estilo, mandan a hacer sus tarjetas, si el dealership no las proveyera, eso no te hace empresar. Es más, algunos dealerships o algunas compañías no te permiten hacer ningún tipo de publicidad, de modo que empresario dejas de serlo al poco tiempo. El Vendor de Automóviles es un empleado de una gran compañía que tiene el privilegio de vender los automóviles de esta compañía, que además no son vendidos ni siquiera por el dealership sino por el banco, el que vende el automóvil finalmente es el banco. El dealer genera una comisión, la manufacturera de automóviles recibe por lo menos el invoice price del automóvil y desde luego el vendedor se lleva una comisión. El vendedor es un empleado, es un empleado que marca tarjeta al final y cierra tarjeta al final. Clack in, clack out. Es un empleado, no es un empresario. ¿Ok? Mucha gente puede decirte sí, sí, claro que sí, que por el solo hecho de que claro, tú generas tu propio negocio, porque tú tienes tus propios clientes, todo eso es cierto. Pero para ser empresa, vamos, para ser empresa hay que tener otro tipo de virtudes, ¿ok? Otro tipo de talentos, talentos, ¿ok? Marquen esta palabra, talentos, talentos. ¿Ok? Eso es muy importante. Un empresario tiene otro tipo de talentos. Y eso hay que tenerlo muy claro, muy claro por varias razones, para no ser engañado. ¿Ok? El empresario tiene otro tipo de gift, ¿ok? Otro tipo de dones. El vendedor de automóviles, el vendedor de automóviles puede ser una persona muy capaz, puede ser una persona que tenga la habilidad de vender más automóviles que otros. Generalmente, sucede mucho en las empresas de los dealerships que unos se disparen mucho más que otros. Hay vendedores que venden 23, 24, 25 automóviles, mientras otros venden 8, 9, 10, y algunos solamente venden 3 o 4 al mes. Uno termina pensando que claro, el que vende 25 automóviles es un empresario. Todo eso es mentira. ¿Ok? El empresario es aquel que pone su dinero sobre la mesa. Ese es el empresario. Si tú no pones tu dinero sobre la mesa, tú no eres un empresario. El empresario es aquel que invierte. ¿Ok? Invierte. Invierte. ¿Ok? El que genera una inversión. El que planta una semilla para después cosechar un fruto. Ese es el empresario. Empresario, y ahora lo voy a definir, porque ustedes más o menos lo vayan entendiendo en el mundo de los automóviles. Es aquel que tiene una visión. ¿Ok? Tiene una visión de un negocio. En este caso, el negocio de los automóviles. Empresario es aquel que tiene una perspectiva. Una perspectiva de lo que es el negocio, de lo que es el mercado. Empresario es aquel que invierte su dinero de su propio bolsillo. ¿Ok? Bolsillo. Esta es una palabra muy importante en lo que se refiere a las empresas. ¿Ok? El que no invierte dinero de su propio bolsillo, no es empresario, es un empleado. Tú puedes ser un tipo muy capaz. Pero cuando trabajas para una empresa, no es otra cosa que un empleado. Así ganes 150 mil dólares al año. Sigues siendo un empleado. ¿Sabes por qué? Porque el día que te llamen de los firmes de recursos humanos y te digan Carbonell, Quijada, Díaz, Quijandría, hasta acá llegamos. Lo tenemos que dejar ir. Te están despidiendo. Recién te das cuenta que eres un empleado. Y por más que le preguntes cuáles son las razones, de repente estás vendiendo bien, de repente ha sido un problema de conducta, de repente has transgredido las políticas de la compañía, las leyes, lo que sea. Ahí te das cuenta que eres un empleado. Empresario es aquel que invierte su dinero, que pone el dinero sobre la mesa. Ese es el empresario, el que invierte su propio dinero, el que tiene una perspectiva, una visión, el que ve cómo circula el mercado, el que aprovecha las oportunidades, el que ve lo que los demás no ven. Ese es un empresario. Empleado es el que trabaja por una empresa. Un empresario, además, es un fulano que genera trabajo dentro del mercado laboral. O sea que cuantitativa y cualitativamente no podemos comparar los dos sujetos dentro del negocio de automóviles. ¿Ok? Uno es un taker, el empleado. El empresario es un giver. No es lo mismo. Son dos conceptos diferentes. Dos visiones, dos entendimientos, dos perspectivas del mundo totalmente diferentes. Y vayamos a un tema muy interesante, muy importante. Las escuelas, las famosas escuelas de MBA. El Sloan School of Business del MIT, el Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, el Harvard School of Business. Entonces, todas estas escuelas, bueno, para que no se resientan en Sudamérica, la Escuela Adolfo Ibañez de Santiago de Chile, la Escuela de Santa en Perú, el Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, todas estas escuelas de MBA te venden la idea de que a un fulano X lo pueden hacer o convertir en un empresario si toman sus cursos, si toman sus cursos, miren, eso es una locura. Yo no puedo, de ninguna manera, jamás, jamás, escuchen esto, estas son las siglas en inglés, jamás puedo generar un DNA de empresario en un fulano que es un empleado. Business, un DNA de business en un fulano que no se lo goza, que es un empleado, porque eso nunca va a suceder, ¿ok? El que es empleado es un fulano que no tiene visión de negocios, ha nacido para trabajar para terceras personas, en este caso para terceras compañías o para Corporate America, lo que quiera, sigue siendo un empleado, ¿ok? Ninguna de estas escuelas que yo he mencionado, escuelas de muchísimo prestigio, te pueden formar como empresario, te pueden instruir, te pueden invitar a aprender ciertas técnicas de negocio, por supuesto que hay muchas cosas que tú puedes aprender y que te van a ser más valiosas, que te van a ser muy valiosas, pero jamás van a ser de ti un empresario. Para ser empresario hay que tener mucho más que eso, hay que tomar iniciativa, hay que ejecutar. Cuando tienes una idea, generas un business plan y lo que haces a continuación es ejecutarlo. Un empleado jamás hace eso. Quítense esa idea de la cabeza. Por más que en cualquiera de estas escuelas de negocio te hagan ejecutar planes, te hagan que pongas este business plan sobre la mesa y que los ejecutes y esto y lo otro, lo vas a hacer para probar la materia. Una vez que salgas, lo único que vas a pretender es conservar tu trabajo o ser promovido dentro de la empresa que te está pagando 110 mil dólares mensuales. O sea que quítate la idea de que fuiste a estudiar un MBA para convertirte en empresario. Ninguna escuela te puede hacer empresario. Todo eso es mentira. De un programa de MBA, en el MIT de 250 alumnos, el MIT, una escuela de investigación científica ahí en Boston, en Massachusetts, el MIT de 250 genera 15 o 20 empresarios. Imagínense una escuela en Latinoamérica, por ahí en Chile, que tienen una visión más comercial de las cosas. En Chile, de cada 150 alumnos en un programa de MBA, no creo que lleguen a los 15 alumnos que terminen siendo empresarios. 135 se van a dedicar a conservar su trabajo, a ser promovidos, con el objetivo de no ser despedidos. Vamos, un poquito de criterio. Ojalá que me estén escuchando los docentes de esas universidades. Jamás, jamás, una escuela de MBA te va a convertir en empresario. Porque para ser empresario no solamente hay que tener una visión, no solamente hay que tener un proyecto. Para ser empresario hay que tener algo acá, acá, que sale del corazón, que no es otra cosa que pasión. Pasión. Pasión por los negocios. Pasión por los negocios. Es algo que no se compra. Es algo que no se paga un curso en una escuela universitaria. Es algo que ninguna escuela te la puede dar. Si no tienes pasión por los negocios, jamás vas a ser un empresario. Puedes llegar a ser un excelente ejecutivo en una enorme compañía de Wall Street. ¿Ok? Jamás vas a llegar a ser un empresario si no te nace. Muchos somos llamados, pocos los escogidos. Reza por ahí la Biblia, ¿no? Los que más o menos entienden de esto. ¿Queda claro más o menos? Sí, yo sé que soy un poquito polémico, un poquito controversial. Pero las cosas son así. ¿Ok? En el mercado de los automóviles, el vendedor, como se dice, usualmente, no es un empresario, es un empleado que tiene el privilegio de trabajar en un negocio donde se gana mucho dinero cuando uno logra subsistir. Ya lo dije en otros videos, en otros videos, de cada 10 solamente 2 subsisten y uno termina siendo una estrella en este negocio. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? La verdad de N, la verdad de la pasión, lo de la visión, lo de la perspectiva, va quedando claro. El que no la tiene, no la tiene. ¿Ok? Y acá no reza el dicho de tal palo, tal astilla. Muchos hijos de empresarios no tienen el ADN de los vistes. cuando asumen la empresa cuando asumen la empresa de los padres la terminan enviándola a la quiebra porque no tuvieron, no tuvieron esto, no tuvieron la visión que sí tuvieron los padres en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, cuando fundaron esas compañías. ¿Ok? Cuidado. Cuidado por pensar que el ADN determina visión de negocios. Porque tus padres o tus abuelos hayan sido empresarios, no necesariamente tú has nacido para ser empresa. Yo he visto en el Perú, en la Argentina, como comunidades indígenas levantan tremendos negocios. Esos indecitos que tienen esa visión comercial, esos son empresarios y no necesitan ir a Harvard ni a Stanford ni al MIT ni a la escuela de Markson en Pennsylvania. No necesitan. El que nace para ser empresas es el mulano que tiene una enorme visión de negocios. Y sobre todo, sobre todo, el entusiasmo. ¿Ok? El entusiasmo, el entusiasmo para lo más importante en todo negocio. Porque de charlatán cualquiera, cualquiera puede hablar de negocios en una charla de sobremesa. Esa va a ser cualquiera. Tómanos un bar de cerveza, tómanos una copita de vino, un cuñac, un whisky. No. El que hace negocios, el que quiere triunfar en negocios, ejecuta. La palabra clave en los negocios es ejecutar. Tienes que ejecutar, ejecutar, ejecutar. Ahí está la diferencia entre un empleado y un empresario. Si estás en el mercado de automóviles y te han dicho que eres empresario de tu propio negocio, ya que escuchaste a San Miguel, piénsalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces no lo eres. Eres un empleado que tiene el privilegio de trabajar en el mejor negocio de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que se refiere a pagar, a motivación, a entusiasmo. En inglés se dice el rush. Tiene que ver con el entusiasmo de vender un automóvil. No hay nada más rico, más alucinante que vender un automóvil. Si estás en este negocio, si te gusta el negocio de automóviles, si te gustan las ventas, sobre todo las ventas de automóviles, darle gracias a Dios de rodillas porque has caído en el mejor negocio pagado de Norteamérica y de repente también en algunos otros países. No conozco cómo sería el mercado de automóviles en Argentina, Brasil, Perú, México, Chile, la verdad no lo sé, pero en Estados Unidos este negocio paga de una manera espectacular. Bueno, soy Miguel de Bigel's Cars, South Beach, Florida. Muchísimas gracias por lo con otro tema. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.